Federico Santibanes. ¿Es en serio lo que me está diciendo? ¿Para qué va a querer Federico matar a Laura? Padre, es una broma. Sí, sí lo es. Olvídalo, hija. A ver, para usted no es de ese tipo de cosas. ¿Qué quiso decir? Tonterías, miras. Mira, a lo mejor quería medirte para saber que me respondías. Nada más. Ah, ya sé. Seguramente habló con Federico, le dijo que no estamos viviendo juntos. Padre, no puedo. Acabo de pasar momentos difíciles y lo que necesito ahorita es estar sola. ¿Segura que es solo eso, hija? Bueno, acabo de salir de la cárcel, quiero estar sola y... Claro, Chuy. ¿Y a propósito de Chuy, no lo has buscado? No quiero presionarlo, padre. Además, digo, yo sé que... que él viene la sola. Tengo que tener paciencia. ¿Y te sientes confundida? ¿Y ya sabes qué hacer con tu vida? Pues, quiero reorganizarla y... estoy aquí empezando a trabajar. Yo creo que es un muy primer paso. ¿Y en ese proyecto nuevo de vida, está incluido Federico? Claro que está Federico. Por supuesto que sí. Pues, ojalá no te equivoques, Marina. A veces la vida trae sorpresas muy desagradables. Tú no estás ni para seguir sufriendo, ni para sorpresas. A ver, ¿qué quiere decir con eso, padre? Mira, no tengo tiempo de explicártelo. Esta fue una visita rápida, no tengo mucho tiempo. A ver, padre, no me puedes dejar así. No, no te preocupes, hablamos en otro momento. Regreso. Te lo prometo. Qué raro estaba el padre últimamente. Todo está caminando para atrás y tú jugando con la computadora. ¿Jugando? Querrás decir, cuidando tus millones, ¿no? Lo que sea. Estoy harta, Federico, harta. Tu querida hijita, Patty, aconsejó a mi futuro esposo que me abandone. ¿Qué te parece? ¿Y por qué Patty haría algo así? No entiendo. Qué ingenua eres, Federico. Lo que tu hija quiere es que tú dejes a su madre para que vaya corriendo donde está Ricardo. La verdad es que tu hija no te quiere nada. Es cierto. Mi hija no me quiere. No, vaya. Y todo por culpa del estúpido de Rosalba. Esa desgraciada ha puesto a mi hija en contra mía. A mí eso no me importa ahora. Lo único que me interesa es que Ricardo esté a mi lado. Porque no tengo la más mínima intención de perderlo. Y mucho menos por culpa de tu hijita, Federico. ¿Y qué puedo hacer, Eva? No sé. Pero creo que tenemos que unirnos a Federico. Unirnos de nuevo. Me enerva saber a Ricardo en casa de esa víbora de dos cabezas. Esa Verónica asquerosa. En lugar de estar aquí con su familia. Abuela, pero si Verónica es un cuberazo de mujer. Ni se te ocurra volver a repetir eso en mi presencia. ¡Qué mal gusto tienes, niño! Si quieres que a tu abuela no te odie, por favor, cállate. Ay, esa mujer es mala. Yo la conozco bien. Seguramente está planeando algo para evitar que Ricardo y Marina se junten de nuevo. Es una lástima que el asesino de Laura se haya equivocado y no la haya matado a ella. Mamá, por favor. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Cómo que dije? Ay, ya, ya. Hay que evitar que tu hija convenza a Ricardo de dejarme. Porque Ricardo en un ataque de amor paternal podría hacerle caso. No, no, eso no va a pasar, Verónica. Tengo que ser sincero. Aunque no me gusta nada tu propuesta de unirnos nuevamente, creo que sí es lo más conveniente. Así que, manos a la obra. Yo tengo mi plan. No creas que estoy desprevenido. Al menor indicio de acercamiento entre Ricardo y Marina, tengo planado llevarme a Chum a Barcelona. ¡Guau! ¿Ves? Ese es el Santiago Áñez que yo conocí. El Federico de los viejos tiempos. Pero tenemos que ir con calma. Federico, tenemos que tener ese plan como plan B, como una alternativa. Porque yo no voy a perder a Ricardo por nada del mundo. No, 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 no. Ni yo a Marina. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero no creas que yo me voy a dejar humillarte fácilmente. Porque Ricardo es un estúpido, retrasado mental. Si piensa que voy a dejar que me quite a Marina. Mira, ella es mía, es mi esposa. Y te juro que me va a responder como tal. ¡Guau! Me has emocionado, Federico. Estoy emocionada de oírte hablar así. Pero ¿sabes una cosa? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Porque por primera vez mis planes se están tambaleando. Y eso no me gusta nada. Calma, Verónica, calma. Tenemos que ser por lo menos positivos, ¿no? Todo tiene que salir como lo estamos planeando. Y si nos no vale a dos, lo vamos a lograr. Señora Rosalba, bienvenida. Mi hija está en la cocina con un amigo del colegio. ¿Quiere que se la llame? Por favor, con permiso. Hola, Rosalba. ¿Cómo estás? Sola. Pues eso quería, ¿no? Siempre buscas estar sola. Tú te lo buscaste. ¿Y qué, vienes a ver a Patricia? Sí. No me la niegues, Guillermo. Necesito verla. Es mi hija. No te la voy a negar. Ahorita vas a hablar con ella, pero... Pero quiero hablar contigo antes. ¿Por qué no pasa si te sientes? Porque no hablamos aquí mejor. ¿Vienes a ver a Patricia? ¿O es que supiste que Marina salió de la cárcel? Es eso, ¿verdad? Igual. Necesito ver a mi hija. Es eso. Claro. No cambias. Sigue siendo la misma, ¿verdad? Claro. Porque mientras Marina estuviera presa... Ah, es eso. ¿Y ahora qué mentira vas a inventar, eh? Para separar a Patricia de Marina. No. No voy a inventar nada, Guillermo. Estoy tranquila. Y creo que lo he demostrado. Yo no quiero seguir siendo un estorbo para ustedes y seguir siendo malinterpretada. ¿Malinterpretada? O sea, que tus mentiras y que todas tus manipulaciones y todo lo que tú hacías lo malinterpretamos, nosotros. Pero no cambias tú con nada. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que le vayas a decir a Patricia. ¿Oíste? Mi hija. Hola. 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 ¿Aló? 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 Estúpida. Siempre está con ella. Creo que nosotros ya todo se acabó, Ricardo. Tal vez mi vida se oscura o mi amor soñador. Tal vez aún estemos juntos. Se acabe el dolor aunque caiga deprimido. ¿Cómo estás? Bien. Tratando. Tenía tantas ganas de verte y lo único que sé de ti es por lo que me cuenta Mayra. Bueno, si no te he llamado ni nada es porque tengo problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas? El colegio. Han pasado cosas. ¿Te va bien con Marina? A mí siempre me va bien con ella. Claro. Lo que quise decir es que de seguro le estás dedicando mucho tiempo a ella. Donde yo no quepo. Donde no hay espacio para mí. Ay, no empieces, Rosalba. Si no te he llamado no ha sido por mi mamá. Simplemente ha sido porque no me han dado ganas, porque no me han nacido. ¿Ya no me quieres? Ay, no es eso. Y bueno, ¿para qué hablamos de lo mismo? Hiciste mucho daño con tus mentiras. Desviaste mi vida, Rosalba. Ya nada va a ser como antes. Y la verdad, eso duele. Pero tú sigues siendo lo mismo para mí. Porque yo no he hecho nada. Mira, Patricia, yo te estoy dando tu tiempo porque yo no te quiero presionar. Y la verdad es que hay muchos días como hoy que me despierto con la necesidad de verte. Y por eso estoy aquí. Y la verdad es que no estoy tranquila pensando que todo el mundo te habla mal de mí. Pues te equivocas. Aquí nadie habla de ti. Ni para bien ni para mal. Aquí sí respetan mis decisiones y me dan mi espacio. Aquel espacio está para ti. Para aceptarte. Perdón. Perdón, me volví a equivocarme. Y la verdad es que yo no vine a discutir contigo. Y la verdad es que tenía tantas ganas de verte y que platicaras conmigo, que me contaras de tus cosas, de Chuy. Chuy salió de mi vida para siempre, Rosalba. Profesor. Chuy. ¿Fue aquí? ¿No lo molesto? ¿Puedo pasar? Claro, claro, pasa. Me dijo Silvia que estaba aquí y pues me preocupé, quise venir a verlo. No, no fue nada grave, solo un susto. Ya mañana me dan de alta. ¿Usted cree que fue mi culpa? No, Chuy, claro que no. No tiene nada que ver con lo que me pasa. Es el dolor que me causó lo que Silvia hizo. Yo no lo haré. Yo no le hice nada a Silvia. ¿Usted me cree, verdad? Sí, Chuy. Te creo.